Bueno, Guti, antes de entrar en materia pre-partido, ¿sientes que peligra tu puesto en el banquillo después de la reunión del otro día con la directiva o estás tranquilo? No, después de la reunión no, peligra si perdemos, pero no por la reunión. Esto ya ha llevado tres semanas pasando en casa y cuando después de perder fuera, pues bueno, el crédito se va acabando y peligra el puesto como cualquier entrenador cuando no está ganando. Bueno, la reunión con los futbolizadores que fue para preguntarle un poco cómo estaba la situación, cómo se veían ellos, cómo veían el equipo y creo que la sensación que tienen ellos es la misma que tengo yo. Después la que tenga la gente por fuera, pues cada uno tiene su opinión y todas son respetables. ¿Qué tal y dos semanas, David? Bien, entrenando bien, como siempre, Carlos. Y ya pensando en el domingo, casi que victoria obligada, es de otra cosa que no sea los tres puntos. Sí, nosotros aquí en casa, ya dije hace dos semanas que nosotros los partidos de casa tenemos que asegurarlo porque asegurando los de casa y con dos o tres fuera, seguramente el equipo estaría en liguilla. Entonces, pues son fundamentales, un partido con el cabecense que venía en una racha buena en la segunda vuelta, pero los dos últimos partidos han perdido, han perdido en casa con el Guadalcacín y esta semana han perdido en Utrela 5-1. Y es un equipo peligroso, un equipo que tiene a Burrita y a Chapi, que son dos futbolistas que están en buena forma, están marcando goles, sobre todo Burrita. Pero bueno, aquí en casa tenemos que hacernos fuerte, tenemos que sacar partido, igual que se sacó con el Gerena o con el San Rojo de Lepe o el Coria, que son los tres últimos que hemos jugado aquí. Estamos hablando que desde noviembre no se vuelve a la regular de Ava, que tenía el equipo en la primera vuelta. Imagino que estáis haciendo análisis aquí a Chacal y esa montaña rusa. Porque esto es fútbol. Si esto fuera matemática, pues sumaríamos 2-2-4, 1-1-2 y no habría ningún problema. Pero los rivales juegan, nosotros hay partidos que hemos merecido ganar y no hemos ganado, hay partidos que hemos merecido perder y hemos ganado. En la primera vuelta hubo partidos que no fuimos mejores que el contrario y ganamos. Y se dijo aquí, incluso en rueda de prensa, yo salí diciendo muchas veces que el equipo no había jugado bien, o no había estado bien, o no había tenido la actitud suficiente, pero aún así se ganaba. Y eso tapa los análisis, nosotros lo hacíamos dentro y el resultado tapaba para cualquiera que las cosas se pueden hacer mejor o peor. Ahora hay veces que hemos hecho méritos para ganar y no hemos ganado. Y eso realmente no tiene una respuesta, una solución clarísima como que hay que lavarlo, meter en la ropa al lavador con esta mancha y ser limpia, no es así. Entonces, pues seguimos trabajando, seguimos intentando los fallos que tenemos, intentar corregirlo, que son las pérdidas que tenemos en medio campo. En balones que son sencillos, pues hay que intentar procurar que ese balón, cuando se pierda, se recupere antes, que la presión sea más rápida, que la gente esté un poquito más dispuesta a defender justo después de la pérdida. Y bueno, son cosas que no están marcando en los partidos anteriores, porque en Guadalcací más o menos fue algo parecido. ¿Qué partido te espera el domingo? Bueno, el cabecense plantea un partido allí también con mucho fútbol directo, buscan mucho a Chapi, que es un futbolista que va bien de cabeza, intentan que haya segundas jugadas, muchas caídas a bandas de burritas, y tienen la baja de reguera, que es un futbolista para ello importante. Y bueno, un equipo bastante duro, bastante complicado cuando las cosas van igualadas. Si somos capaces, pues no pronto por delante, y hace que el equipo rinda como los últimos partidos aquí en casa, pues seguramente el partido salta para adelante. El partido de Guadalcací ya lo han analizado, imagino que sobre todo el lunes lo han analizado, ¿no? Mucha reflexión y buena... No, no te creas que se analiza mucho el partido de Guadalcací, ¿no? Se analiza más la situación que hay alrededor, que se crea. Pero el partido no tanto, porque en el partido hay momentos puntuales que se hacen cosas para ponerte por delante y no se marca, y se tiene la ocasión y no se marca, y hay momentos del partido en los que una pérdida o un balón dividido o una jugada dudosa es gol, y te pones por detrás y tienes que remar contra corriente. Después de eso se siguen creando ocasiones, el portero de ellos para dos o tres. El partido no era para que hubiera cuarenta ocasiones, porque en ese campo no las hay nunca, ningún equipo. Ya puede jugar Madrid, que no va a crear veinte ocasiones de gol clara. Y entonces el análisis no fue tanto del partido, sino de lo que nosotros tenemos que ir asimilando, que es que los errores muchas veces no forzados son los que nos están llevando a no poder tener el marcador y a tener que remar contra corriente. Pero creo que, vuelvo a decir lo mismo, a pesar de que tú pusiste el otro día que hicimos el ridículo en Guadalcacín, creo que el equipo no hizo el ridículo en ningún momento. Pero bueno, te lo digo porque, claro hombre, las tuyas valen y las mías también creo que valen. Yo te digo que el equipo no hizo el ridículo en ningún momento. El equipo perdió un partido con el Guadalcacín, pero no hizo el ridículo. El ridículo se puede hacer con otras cosas, pero cuando alguien da todo lo que tiene, no hace el ridículo. A la gente que mensaje le mandaría, David, después de todas las semanas, declarar partido el domingo, imagino que... ¿A la gente? ¿A qué gente? ¿A todos los aficionados? A los aficionados. Es que aquí hay 1.500 personas que vienen y hay algunos que gritan, otros que a mí me mandan mensajes de ánimo, otros que dicen que hay que estar con el equipo, otros que dicen que no van a venir porque estoy yo. Mensajes no se pueden mandar en general, se puede decir que... ¿A que venga el domingo? Pues que venga, como siempre, a intentar que vea su equipo ganar y que intente estar cerca del equipo, que intente animar lo que pueda. Si se gana bien, si se pierde, esto es fútbol también, yo estaré en la calle y podrán seguir gritando, podrán seguir manifestándose a favor o en contra, pero que no van a mejorar el equipo tomando actitudes previas a lo que se pase en el partido hostil contra los jugadores. Creo que además no es tampoco el sentido generalizado, sino que es el sentido de una parte de la afición, que está en su derecho de hacerlo, pero que se le da muchas veces mucho más altavoz que a la gente, que no se significa. Quizás lo más preocupante es que el objetivo desde el principio de temporada, que era que el quinto no se acerque, está ya a cuatro puntos, quizás eso es lo más preocupante de todo. Realmente eso es lo que nosotros, dentro del vestuario, es lo que más podemos estar notando, que es que los equipos que vienen por debajo se están acercando, porque seguimos estando en liguillas, pero es verdad que cada vez es menos la ventaja que tenemos y es más preocupante que los equipos que están en buena línea ahora y que están subiendo puntos, pues se encuentran con nosotros dentro de tres o cuatro semanas y tenemos que intentar llegar por delante de ellos en puntuación. Porque en esos partidos podemos definir mucho la clasificación final. Nosotros nos vamos a enfrentar dentro de poco aquí con el Ceuta y tenemos que ir con el Lez, ya que están ahí cerca, y son equipos que tenemos que distanciar, o por lo menos mantener la distancia para que el día que nos enfrentemos con ellos podamos seguir por delante o ponernos por delante con más distancia. ¿Eso hace que vuelva ese sentimiento de presión o de tensión en el sentido negativo en el vestuario? Bueno, pero ya en esta altura de la temporada la presión o la tensión, eso va intrínseco al fútbol, el que está jugando un equipo como la Algeciras y tiene un objetivo planteado que es entrar en liguillas, cuando quedan ocho, nueve, diez jornadas, ya sabes que todo es presión, que todo es tensión. Quizás aquí la tensión se ha vivido desde el principio de temporada, que hace que se vaya acumulando y cuando llega este momento, pues son muchos meses que llevamos en esta misma situación. Es más, la situación en la que estamos ahora pues llevamos casi dos meses o más, casi desde diciembre, siempre en la cuerda floja y vivir en la cuerda siempre es complicado para todo el mundo. Entonces, quizás lo que se está acumulando es mucha presión desde hace mucho tiempo, pero que ahora mismo la que llega es la que toca, la que toca es la de intentar estar arriba, intentar ganar los equipos que están por delante nuestra, intentar sacarle puntos a los que están por detrás y ahí el que no sea capaz de aceptar eso, pues está claro que no puede estar jugando un equipo de fútbol con pretensiones o no puede estar en la jefila. Mi pregunta es, ¿hay presiones que motivan, que te vengas arriba y hay presiones que te pesan y que hacen que tengas un buen resultado? Toda la presión ejerce de la misma manera. O sea, la presión, cuando las cosas salen bien, tú dices que ha sido porque me he motivado y cuando salen mal dices que es porque es que me ha costado mucho superarla. Entonces, casi siempre los resultados, el análisis de los partidos y de los juegos se hacen a posteriori, son muy ventajistas, porque siempre se hace con el resultado. Entonces, la presión de ahora, por la semana pasada contra el Jena, teníamos mucha presión y esa presión era porque los futbolistas sabían que si perdíamos le podían echar y sirvió. Quizás esta semana pase lo mismo y perdamos. Entonces, se dirá, ¿es que la presión la ha podido? No, es que la situación realmente es la que es y el resultado es el que determina después qué es lo que se dice. ¿Y la mentira que te ha transmitido, David? Bueno, yo estoy... ¿Confianza, fuerza? Sí, pero es que realmente vosotros desde fuera parece que estáis... Y no somos humanos, pero... No, no, humanos no. Yo no te digo que somos humanos. Yo te digo que tú desde fuera siempre quieres estar buscando a ver si pasa algo dentro. Y aquí dentro, si pasara algo dentro, pues pasaría, pero es que no pasa. O sea, suerte que tenemos nosotros que no pase y a la suerte que tienes tú muchas veces que no pase también porque no puedes hacer tantas tertules ni cosas de esas. Pero es así. Yo te puedo decir que desde dentro la sensación que yo tengo es que si me echan el domingo porque perdemos, pues yo me iré orgulloso de los futbolistas que tengo y orgulloso del trabajo que han hecho y orgulloso de cómo han estado dando la cara por la Jezira. Pero que esto es fútbol. Que yo tenía claro cuando entré en la Jezira que un día u otro te tienes que ir porque yo tengo 44 años y yo no recuerdo un entrenador que haya estado aquí en la Jezira cuatro temporadas seguidas. Ni tres, creo. A lo mejor dos, puedo recordar alguno. Tres, no creo. Y yo llevo una. Y un poquito de la anterior, o sea, me queda a lo justito. Estoy ya viviendo, estoy ya camino de coger barco como martinear la comparsa y para la eternidad. Entonces, cuando toque, tocó. Si somos capaces de meter en la liguilla y yo estoy con el grupo, pues lo disfrutaré muchísimo. Que no estoy yo con el grupo, pues disfrutaré porque la gente que está aquí, pues la verdad es que se están ganando.